Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. La Policía Ambiental en las últimas horas realizó la incautación de animales, los cuales se encontraban disecados y exhibidos en un establecimiento comercial del municipio de Tuluá. Estas incautaciones se dieron en conjunto entre la Policía Ambiental y la Corporación Autónoma Regional, donde lograron la incautación de cinco caparazones de tortugas, un pez luna, un pez globo, tortuga marina, entre otros. Primero unos especímenes de fauna marina, algunas también partes de especímenes de fauna, que se encontraban en exhibición en un establecimiento comercial. Y pues esto está, digamos, prohibido por la normatividad ambiental vigente. Y pues además que incentiva a las personas que ven de pronto de alguna forma bonito esto haya exhibido y pues van a querer también conseguir estos animalitos. Pues en este momento ya entra por parte de la corporación en un proceso que determina la ley 1333, pues ya ellos determinarán si hay sanción, si hay decomiso definitivo de los especímenes o bueno, ya lo que ellos determinen. En otro procedimiento lograron la captura de un mono, el cual no estaba en su hábitat natural. Efectivamente también fue un caso que atendimos en conjunto con la corporación autónoma. Es un mono capuchino que lo tenían pues en una residencia como mascota. Y pues ya bien sabemos que la normatividad colombiana nos prohíbe pues la tenencia de fauna silvestre en nuestras casas. Entonces se realizó el procedimiento, se retiró el animal de ese sitio y pues fue dispuesto ante la corporación autónoma quien pues lo lleva ya a un sitio donde va a estar en unas mejores condiciones, donde unos biólogos van a determinar si puede o no regresar a su hábitat. Esos controles se seguirán desarrollando en el municipio de Tuluá. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.